¡Eh! ¿Qué pasa tío? ¡Pasa, hombre! ¡Pasa, mamá! ¡Pasa la distancia! ¡Madre mía! ¿Pasa yo? ¡Pasa tú primero! ¡Pasa tú! ¡Pasa tú primero! ¡Venga, vamos! ¿Y yo? ¡Pasa! ¡La distancia, eh! ¡La distancia de seguridad! ¡Pasa, tío! ¡Pasa, tío! ¡Pasa, tío! ¡Pasa, tío! ¡Pasa, tío! ¡Pasa, tío! ¡Qué ganas tenía, madre mía! ¡Es que es mortal, tío! ¡Estaba doliado, pero madre mía! ¡Tres meses me queí en la casa encerrada locos por venir a robar, eh! ¡Dónde está! ¡Cabellero! ¡Sílvan aquí! ¡Año! ¿De qué? ¿De dónde vas a dar? Yo quiero una copita de pachará. Yo también quiero otra para ser como tú. Y una cervecita. ¡Olé, mi niño! ¡Pasa, olé, esto es lo bueno, esto es lo bueno! ¡Anda, ¡está más gordito, cabrón! ¡Espan, gordito, tío! Está el confinamiento que no ves ahí, otro día comiendo y metido. ¡Y pocos, entonces! ¡Madre mía! Es que no puede ser. ¡Anda, qué… ¡Qué ganas tenías de juntarnos, macho! ¡Oh! ¡Desde luego! Así es como se tira en casa las cosas. ¡Coño, bien hecha! ¡Gente civilizada, gente civilizada! ¡Claro, como nosotros, guardando nuestras divinas! nuestra distancia, nuestro respeto, ¿me entiendes lo que te quiero decir y como tiene que ser? Hombre, si todo el mundo fuera como nosotros, eh, descivilizado con nuestras mascarillas, nuestras cosas... Es que iría la cosa... ¡Olé! 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 ¡Ese camarero! ¡Olé! ¡Olé! ¡Gracias! ¡Vamos a brindar, que se repita todo esto! ¡Ea! 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 ¡Olé! ¡Ay, madre mía! ¡Olé! 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 ¡Ya! ¡Olé, ya! ¡Olé! 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 Pues si, lo que podemos hacer es, pues nos vamos todos, ya. Venga, pues señores, abanicos y sopladores. Venga, pues vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Venga, muchas días. Bueno, que ya me voy ya, tío. Venga. Hasta luego, que... Venga, hasta luego. ¡Eh! ¡Chate pa' allá! ¡Chate pa' allá! No, tampoco es, ¿me entiendes? Estamos gente civilizada. ¡Gracias!